Hola, como yo seguramente tú ya estás próximo de entrar a clases o ya entraste y pues este video es para darte algunas recomendaciones, consejitos, tips de cosas que puedes llevar a la escuela para sobrevivir a este invierno. Como sabes, estamos por lo menos aquí en México en temporada de frío. Frío invierno. Todos estos tips que te voy a dar los los hago todo el año, no importa el mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los meses que sean, siempre que salgo a la escuela tengo frío. Yo entro en la mañana entonces siempre está como fresquito el ambiente. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque yo soy la persona más violenta de la vida, la más violenta de la vida. Siempre tengo frío. La primera recomendación que te voy a dar es que siempre que salgas a la escuela en la mañana cuando hace mucho frío, salgas con una bebida caliente. Te haces un chocolatito, un cafecito con leche, un tecito, algo rico, calientito. Además siempre la escuela está como muy llena la cafetería y entre los cambios de clases casi nunca te da tiempo de irte a formar y pedir el café y hacer todo eso. Entonces pues ahorras tiempo, ahorras dinero y desde que sales de tu casa ya vas como tomando algo calientito. Y yo no voy a la escuela sin cualquiera de estos dos, cualquiera de estos dos pasos. Otra recomendación que te doy es que siempre cargues en tu bolsa unos guantes porque nunca sabes cuánto frío va a hacer después de que ya estás en clase y pues a mí mis preferidos son estos que son como estilo manopla, pero a veces si tratas de agarrar cosas y esos no son como prácticos. Entonces también tengo estos que son muy muy calientitos. Ah, telita suavecita, rica. Hay unos guantes que están padrísimos que son para los celulares touch y para el iPad y las tablets y todo eso. De hecho los estoy buscando en internet para comprarlos porque con estos no puedes agarrar nada ni contestar ni nada y entonces siempre que voy voy como porque no puedo contestar. Entonces voy a pedir unos de esos. Otra recomendación es que siempre cargues en tu bolsa una pasmina. Una pasmina de estos que son como largas, grandes y gruesas, porque si de verdad tienes muchísimo frío, pues te la pones así como si fuera una bufanda y ya estás calientita o si de plano ya te estás congelando, estas sirven muy bien como para ponértelas como chalecito. Entonces te las pones así y ya son muy calientitas. Si tú siempre vas en auto o tus papás te llevan en auto a la escuela y hay veces que sales como super primaveral y con suetecito ligerito y así de repente ya vas llegando a la escuela y te vas congelando. Yo te recomiendo que siempre cargues en el coche un abrigo como este. Este abrigo es como largo. Es muy grueso y calientito. Y yo siempre traigo o este o una chamarra o algo parecido en el coche. Trato de que sea como color combinable y que sea larguito para que si llevas algún color que no combina o algo así pues nada más ya te lo abrochas y no importa tanto que no combine porque te va a tapar lo que llevas abajo. Incluso puedes ir a la escuela en pijama y nadie lo va a notar porque te vas a cubrir con tu abrigo. Ahora, si tú no vas a la escuela en coche, te recomiendo que siempre cargues un sueter como estos que son como ligeritos y delgaditos para que lo metas en tu bolsa y nada más lo enrollas así. Son muy ligeritos y no te quitan nada de espacio. Entonces lo enrollas y lo metes a tu bolsa y siempre lo puedes andar cargando. Si te levantaste y hace mucho frío y ya viste tu aplicación y vamos a estar como en una temperatura muy baja, puedes ponerte un gorrito. No sé por qué, pero a mí los gorros me hacen feliz y me ponen contenta. Este gorrito me lo hizo mi mamá y mi abuelita, como esto lo hizo mi mamá y como que esto lo hizo mi abuelita y me gustó mucho y es como de los gorritos de amor que siempre quieres ponerte y siempre estás calientita con ellos. Y ya, recuerda que para que estés calientita debes de tener la cabeza, los pies y la nariz calientitos. Otra cosa que debes de hacer, debes de hacer es hidratar siempre tu piel porque con el frío como que se te pone rojita, se te seca, incluso hay veces que cuando el frío es muy fuerte, te llega como a arder esta parte de aquí, la nariz. Yo te sugiero que siempre lleves de esas cremitas de manos, por ejemplo esta de Body Shop que es Butter o una de estas, esta es de la banda de Evel y esta es para manos y esta es como para la cara y el cuerpo y todo eso. Hay veces que yo agarro cremita y la mezclo un poquito con mi maquillaje y me aplico la base un poquito más ligera porque no me gusta llevarla como tan espesa a la escuela, entonces y pues de esta forma proteges tu piel y la hidratas y no se te van haciendo como pellejitos feos. Al igual que la piel, los labios son muy muy sensibles y hay veces que te ponen como morados y llenos de pellejitos, horrible. Siempre en tu bolsa cargues un lip balm o un hidratante para labios. Este hidratante para labios que yo uso tiene factor de protección solar 18, es de Evel y es como muy muy cremosito, está bien padre. O puedes usar un lip balm normal y esto te va a ayudar mucho con tus labios para que no se te resequen y no se te partan feo. De hecho creo que los traigo para aquí. Y estos no te funcionan bien. Lo que puedes hacer es que cuando estés en tu casa puedes ponerte un poco de aceite de oliva extra virgen en los labios como si fuera gloss y eso te va a hidratar muchísimo. Cuando vayas a la escuela, eso no tiene que ver nada con el frío pero es que cargues siempre un gel antibacterial porque hay veces que no te da tiempo como de ir al baño o está muy lleno o lo que sea o está asqueroso y no quieres entrar. Entonces un gel antibacterial siempre te va a sacar de cualquier apuro cuando no puedas lavarte las manos. A vestirte. Pues como te estaba diciendo, utiliza guantes, utiliza un gorrito. Puedes utilizar zapatos cerraditos para que no te de frío. Estas botitas que tienen como borreguita que también son como muy carititas. O si quieres ir más cómoda a la escuela, yo de verdad te recomiendo que te compres unas botas de este estilo porque son las cosas más calientitas del mundo, de verdad. Yo no podría vivir sin estas botas. Usas suéteres calientitos que te cubran. Como dicen las abuelitas, que tengas el pechito calientito, calientito y para que no te vayas a enfermar, que no te de gripa, toma muchas vitaminas, toma algún suplemento alimenticio, toma mucha agua. Y de hecho estos son algunos de los propósitos que hice para este año nuevo. Bueno, pues espero que te hayan servido todos estos consejos y recomendaciones que te doy. Espero que tengas un muy buen inicio de clases. Si ya entraste, pues sigue le echando muchas ganas y recuerda que siempre debemos estar muy bien abrigaditos para no enfermarnos y faltar a clases y esas cosas. Recuerda que puedes twittearme cualquier cosa. Aquí está mi cuenta de Twitter, aquí está mi blog por si quieres consultar más cosas que ya he hecho. Ah, puedes buscarme en Facebook como Secret of Happy Wallet y ahí también voy a contestar todas sus dudas y preguntas. Y pues nos vemos a la próxima. ¡Chao! Usa gorrito para cuando tengas mucho frío. Ay, me lo puse al revés. Ay. Por favor. Amén.